Barranquilla será la ciudad número 43 del mundo que se suma a esta iniciativa. Ya se ha avanzado en ciertos temas que mencionó el alcalde, hacer la ciudad más sostenible, crear parques, crear espacios para que la gente pueda hacer deporte, disminuir la obesidad, hacer áreas donde la gente pueda comer más sano. Tenemos mucha experiencia de otra parte del mundo que podemos llevar aquí a Barranquilla junto con la farmacéutica Novo Nordis, que como he dicho, es un pequeño paso más en la cooperación excelente que tenemos con el alcalde las varias secretarías de la ciudad.